¿Qué es lo que se llama Juan Alfredo Cuenza Ramos? Es importante resaltar que se ha reducido ostensiblemente la presencia de estas personas en estos sitios. Se recuperó este monopatín, precisamente que estaba en este sector, seguramente había sido hurtado por alguna de las personas que hacen habitabilidad de calle. Igualmente nos trasladamos al Parque Caldas, a todo el sector del Caño Córdoba, cercanías a las edificaciones de la empresa de energía y en la plazoleta Carmentea. Allí se hizo igualmente registro, se verificó la presencia o no de los habitantes de calle y por supuesto seguimos tomando las medidas para que la comunidad entienda que nosotros estamos en todos los sectores de la ciudad, asegurando por un lado la convivencia y por supuesto reforzando la seguridad en territorio.